Hoy se ha constituido el nuevo Parlamento, el Parlamento que refleja el nuevo ciclo político que se está viviendo en Áraba, Guipúzcoa y Vizcaya. Diría que lo hemos visto porque se ve seguramente en las caras nuevas que hemos visto en el Parlamento hoy, pero también se ve en la diferente representación que tenemos, las fuerzas que están representadas en este Parlamento. Euskal Herria Bildu entra con fuerza, como señalábamos ayer en este nuevo Parlamento, con 27 escaños y yo creo que de alguna forma este nuevo Parlamento refleja la realidad social y política que se vive en Áraba, Guipúzcoa y Vizcaya y que desde nuestro punto de vista y humildemente pensamos que debería estar mejor reflejada en la composición de la mesa. Bueno, a la contra, en vez de de alguna forma que la mesa represente esa nueva realidad y que refleje de alguna forma esa realidad y esa correlación de fuerzas que ha otorgado la ciudadanía, lo que hemos visto es nuevamente un reparto de sillas entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Probablemente, seguramente este haya sido uno de los primeros resultados de estas conversaciones, digamos, ocultas, excluyentes y exclusivas que se están dando entre estas dos fuerzas políticas y creemos que, y hemos insistido mucho en esto, en que son tiempos de cooperación, que son tiempos de diálogo y que, en realidad, tampoco estamos pidiendo ni ser más ni ser menos que los demás. Lo que estamos pidiendo es que se nos dé la representación, que no se nos reconozca la representación que nos han otorgado las urnas. En este sentido, creo que esta es una política convencional que ya nos sirve en este nuevo ciclo político y que hay que empezar las cosas, como ya nos ha dicho la ciudadanía con claridad, hacer las cosas de otra manera. Desde luego, Euskal Herria Bildu tiene clarísimo que va a apostar por el diálogo y por la búsqueda de puntos de encuentro en esta legislatura. Tenemos clarísimo nuestro compromiso por desarrollar políticas soberanistas y por desarrollar políticas más progresistas y más igualitarias. Y creo que, en ese sentido, la representación de Eva Blanco y de Eriza y de Gilad en la mesa va a ser una representación que va a representar muy bien a Euskal Herria Bildu y que, además, velará por el adecuado funcionamiento de la Cámara. Gracias. 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 Gracias.